¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Juan Marín y hoy pues hoy vengo bastante tocado, bastante triste, bastante dolido por esa derrota del Isitano ayer contra el Roda. Es el día después a esta derrota y toca hacer un poco de balance con la cabeza un poco más fría de cómo lo vivimos ayer, de la situación en la que está pasando el equipo. Bueno, para mí fue un partido contra el Roda para mí muy bueno. Es verdad que de cara a puerta no se tuvo acierto, que hubo muchas ocasiones, pero tiros entre los tres palos poquitos. Eso es así, no vamos a negar la realidad, pero yo para mí fue un partido bueno y sin embargo no se ganó. Yo recordé que, por ejemplo, el día del Creviente o el mismo día del Paiporta, que yo dije que contra el Paiporta se empató, pero que había que... se tenía que ganar porque en casa hay que ganar, porque si no ganas no vas a conseguir la permanencia. Ese partido, pues, para mí se jugó incluso peor, ¿vale? Por ejemplo, el del Paiporta o incluso el del Creviente, que ese se ganó. Ese se ganó y ayer, que se jugó mejor contra el Roda, que se tuvieron más ocasiones y tuvieron más llegadas y ese se pierde. Y el del día del Creviente se gana. Son cosas que a veces tiene el fútbol, son cosas que a veces pasan y vuelvo a insistir, el dije el día del día... ese empate contra el Paiporta todavía lo recordaré. Para mí vale que se consigue un punto y tal, pero ese día había que ganar también. Ese día no te vale el empate. En tu casa tienes que ganar. Y ayer igual. Ayer, pues, también tenía que haberse ganado y ahora nos ha ganado y, bueno, pues ahora te pones una situación muy, muy complicada, ¿vale? Es muy, muy difícil la situación. No por nada, no por la ventaja de puntos, porque el licitano, es verdad, está dos puntos por encima de la zona de descenso. Es decir, el Paiporta incluso lo tiene peor, ¿no? Si ves la tabla de clasificación, porque ellos sí que están metidos en los puestos de descenso. Pero ves el calendario y ya la situación cambia mucho. Porque el Paiporta se tiene que enfrentar a Recambios y a Borriol, que son los dos equipos ya descendidos. Entonces, no es lo mismo enfrentarte a un equipo que se está jugando algo, que un equipo que ya está descendido, no se juega nada y tú te estás jugando la permanencia, la salvación, ¿vale? ¿Cuál es el problema también del licitano? El calendario. Este fin de semana toca Ray Ivense, pero es que Ray Ivense no está salvado. Porque Ray Ivense está con 42 puntos, pero es que el Paiporta puede hacer 43. Puede ocupar la plaza del Paiporta. Pero el problema del Ray Ivense es que no le tiene ganado el gol a Verás al Almazora. Y el Almazora puede hacer también 42 puntos. Es decir, que si empata con el Ray Ivense a puntos, es el Ray Ivense el que se coloca por debajo. Ellos tienen que sumar por lo menos un punto, porque con el Paiporta sí que tiene ganado el gol a Verás. Es decir, que con hacer 43 ellos ya están salvados. Pero, claro, tienen que sumar un punto. Tienen que ganar este fin de semana realmente el Ray Ivense si se quiere salvar. Porque es que el empate no le sirve al licitano. Es que ahí está el problema. El no ganar ayer te deja una situación muy complicada. Y la última jornada es contra el Eldense, que se está jugando a meterse en la cuarta plaza para jugar el playoff, junto con la Nucía. Porque la Nucía está dos puntos por encima del Eldense y el Eldense pues tiene que ganar estas dos últimas jornadas y esperar a lo que haga la Nucía. Claro, ellos no pueden especular con... Vamos a ir a tal, vamos a ir al empate... No, no, no. Es que el Eldense tiene que venir a ganar. Porque a lo mejor ganan los dos partidos, pero no juegan el playoff de ascenso. Porque está la Nucía por encima. Si gana la Nucía sus dos partidos, no puedes hacer más. Pero claro, el Eldense tiene que ganar por si pincha la Nucía. No puede fallar. Si ellos fallan, la Nucía se acabó. Y de esta tesitura está el equipo, ¿no? Es decir, son dos partidos muy, muy difíciles. Entonces, yo no voy a... Yo sigo teniendo confianza en que el equipo, en que esto se puede sacar. ¿Vale? Pero yo no puedo camuflar la realidad ni voy a decirle a la afición ¡Buah, esto no os preocupéis! Que esto va a ser fácil, esto se va a conseguir. No, no. Es que no va a ser fácil. Que son dos partidos muy difíciles, muy complicados. Ya digo, por tema de calendario, por tema de objetivos, Por tema también de plantilla, de que son dos equipos que le vienen muy mal al estilo del licitano, ¿vale? Lo que hemos visto durante toda esta temporada es que ese tipo de equipos, de equipos con gente más veterana, con gente más curtida en la categoría, al licitano le cuesta mucho ganar ese tipo de equipos. Sin entrar ya en que, por ejemplo, para mí el Eldense tiene mucha más calidad que el licitano. Pero, vamos, es normal. Tiene jugadores mucho más experimentados, con mucha más calidad. Que, por supuesto, cobran también mucho más, eso se nota. Y es eso, el Eldense que tiene un equipo muy bueno. Tiene, por ejemplo, a Chema, Chema Díaz, que es, vamos, el mejor jugador que tiene ahora mismo el Eldense. Está también Loren, está Cristo Díaz, también un medio centro muy bueno. Tony Vela, ¿vale? Un jugador que ha demostrado mucha calidad. Quique Torren, un defensa que a mí me gusta mucho. Es un defensa que, vamos, para mí tiene mucha calidad el chico. Y posiblemente tercera se le esté quedando pequeña, para mi gusto. Tiene también a Crespo, tiene también a Jaime Jornet, ¿vale? A Quique Tortosa, a Solano, Rubén Solano, uno de los delanteros con más experiencia, por decirlo así, de esta categoría. Que recuerdo que estuvo en el Novelda, estuvo en el Olympique de Sátiva, ¿vale? Es un delantero que se le conoce mucho en esta categoría de tercera división y muy bueno. Y, claro, ¿qué haces tú contra un equipo que es mejor? Es que, ¿cómo planteas un partido ante un equipo que sabes que es superior a ti? Ahí está el problema. Es que es complicado, ¿no? Es una tesitura, ¿no? Que vemos en muchos equipos, por ejemplo, Primera División, cuando tienen que enfrentarse a un Real Madrid o a un FC Barcelona, ¿no? En plan, ostras, ¿a estos equipos cómo les ganamos, no? Muchas veces es hacer tu partido y que ellos no tengan su día. Y es así, es que es así. Es hacer tu partido y que ellos no estén al nivel que se supone que tienen que estar. Y aprovechar sus errores y llevarte el gato al agua, como el que dice. Pero, claro, el problema del citarro es que eso, pues son chavales muy jóvenes, eso no lo saben hacer. No lo van a aprender de una semana para otra. Y ahí está el problema, ¿vale? Por eso digo que van a ser dos partidos muy difíciles, muy sufridos. Va a estar muy difícil. Pero, por mi parte, ¿qué decir? Hay que seguir luchando, hay que levantarse. Es muy fácil decirlo, es muy fácil darle ánimo a los chavales. Yo ayer les vi muy destrozados, muy hundidos. Era doloroso verles así porque yo los he seguido durante toda la temporada. Yo he estado con ellos. Yo he ido los partidos de fuera. Es duro, es duro. Es duro verles así ahora porque lo están intentando, se están esforzando y está costando, está costando. Yo cuando acabe la temporada haré una valoración. Yo comentaré los problemas del porqué de esta situación, ¿no? Pero ya digo que no es solo por los jugadores. Porque los jugadores están muy metidos, los jugadores están luchando por meterse y son otros factores los que están afectando al equipo. Pero los jugadores están dejando la piel en el campo, de verdad. Si fuera que los jugadores, yo es que los veo andando, es que los veo que les importa tal. Yo lo diría, es que yo lo diría. Lo diría porque no sería decir... Lo diría para que ellos espabilaran. Porque si yo cuando ellos hacen las cosas mal, yo los trato bien. No, no. Es que eso no les ayuda a ellos. Cuando ellos hacen las cosas mal, yo se lo digo. En plan, se lo digo con ánimo de que mejoren y aprendan. No con ningún ánimo destructivo como en otros sitios hacen. Yo les animo y cuando hacen las cosas bien, se lo digo. Y es que ayer, ya digo, ayer si es que le hicieron muy bien. Es que yo veo el vídeo del partido y digo, joder, si es que... Si es que ahí hemos tenido muchas ocasiones. Es que, ¿qué más puedes hacer? Lo único que puedes hacer es entrenar tiros. Es así. Entrenar la puntería, ¿no? El fútbol tiene estas cosas y... Y nada, pues ya veremos estas dos últimas jornadas. Hay que pelearlas. Es que no hay más. Ahora, sé que ahora mismo tienen que estar muy jodidas, pero... Mi mensaje para el Citano es que hay que levantarse, hay que seguir, hay que luchar. No hay que bajar los brazos. Si ahora baja los brazos, se acabó. Aún tienes la oportunidad de salvarte. Pero si ahora mismo baja los brazos, se acabó. Por lo menos, si al final se desciende el equipo, por lo menos, que no se diga que no has luchado por evitarlo. Que no se diga que no has luchado por conseguir la salvación. Y bueno, en caso de descenso, pues sería un duro golpe para el fútbol base del Elche. Porque, ya digo, en caso de descenso a preferente, el equipo se desmantela. Ya os aviso yo de que estos jugadores tendrán ofertas, tanto de otros equipos, de tercera división, como de segunda B. No tengo ninguna duda sobre ello. Porque, claro, no es lo mismo. Si consigues la salvación y te puedes quedar un año más en tercera y progresar, que bajar a preferente y te ofrezcan una oferta de equipos que están en categorías superiores. Ya lo ves con ojos distintos. Es por eso lo importante es que se salve. Y luego ya la temporada que viene, pues si se puede mantener el bloque, sería lo ideal. Pero lo primero es salvarte. Así que nada, este es mi resumen, mi valoración del partido de ayer y de la situación del Citano. Espero que puedan salir. Desde aquí, pues mucho ánimo. Les digo, yo... Si yo estoy fastidiado, yo no me quiero imaginar cómo tienen que estar ellos. No me lo quiero ni imaginar, de verdad. Así que mucho ánimo y a seguir luchando, chavales. Aquí Juan Marín, para Ruki Sosé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!